Buenas, Amado González de la Escuela Tecnológica del Este EDECOM. Seguimos con la función SI. En esta ocasión vamos a resolver un problemita que tenemos aquí de una empresa en donde tenemos los vendedores, tenemos las ventas de esos vendedores y tenemos el sueldo de esos vendedores. Si quieren calcular el sueldo final. ¿Qué nos piden? Dicen ellos, si el vendedor vendió más de mil pesos, gana el doble. Si vendió menos, mantiene su sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el vendedor vendió más de mil pesos y el vendedor gana, por ejemplo, 100 pesos, gana 200 pesos. Pero si vendió 90, ese vendedor mantiene su salario en 100 pesos. Bien. Vamos a ver un ejemplo concerniente a la tabla. El primer vendedor se llama Mario. La venta, 500 pesos. No vendió más de mil pesos. Vendió por debajo. Eso indica que el sueldo de él es de 100 mil. Su sueldo final será 100 mil. Pero José Fuente vendió 1,200. Vendió más de mil. El salario de este señor son 140 mil. Eso quiere decir que va a ganar al doble. Porque él vendió más de los mil pesos. Para ello vamos a confeccionar por acá la función sí, que es la que nos va a arrojar esos resultados. Vamos a verla. Dice así, chi cero. Sí. Abrimos paréntesis. B5, que es la venta, es mayor a mil pesos, punto y coma. Entonces dice que multiplique a C5 por do. O sea, C5 es el sueldo. Si vendió más de mil, está diciendo multiplica su sueldo por do. De lo contrario, multiplícalo por uno. Cerramos paréntesis y mire la función ahí. Igual si, paréntesis, B5, que es la venta, si es mayor a los mil, que multiplique el sueldo por do. De lo contrario, multiplica el sueldo por uno. Cerramos paréntesis y le damos enter. Dice ahí que el tipo se quedó con el mismo sueldo de los 100 mil, porque no excedió los mil pesos. Vamos aquí, arrastramos hasta el final y vamos a ver quién pudo lograr esto. José vendió 1,200, gana 140,000. Mírelo aquí. Aquí está el sueldo que dice que va a cobrar 280,000. O sea, que la función sí resolvió el problema de la empresa. Ahora bien, vamos a colocarle los decimales y el signo de peso a estas cantidades. Vamos a aprender esto. Sombreamos todos los valores. Nos vamos aquí, mire, donde dice general. Aquí en la fuente de número, general. Abrimos. Vamos al final. Más formatos de número. Aquí elegimos contabilidad, un número contable. Y el símbolo dice que es euro, pero no es euro. Abrimos aquí y buscamos español. Mire, puede ser cualquier español, Argentina, Chile, Colón, Ecuador, no importa, elija uno y dele aceptar. Mírenlo ahí. Con su punto y coma y el signo de peso. Queda resuelto este problemita de esta institución. Ya ellos saben cuál empleado va a ganar doble y cuál empleado se queda con su salario normal. así que mi gente, seguimos con la función sí. No olviden seguir nuestra página, suscribirse, darle like, comentar. Será hasta una próxima entrega si así Dios lo quiere. Que pasen feliz reto de la noche. Gracias.